Con su permiso, diputada presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas de esta decimosexta legislatura, los que nos siguen por las redes sociales y a los jóvenes que hoy están acá representando a un sector o a un frente de lucha importantísimo en Quintana Roo, en el país y en el mundo. Creo que es meternos a discutir únicamente el tema de que si los jóvenes participan electoralmente me parece limitado. Creo importante que los jóvenes sean tomados en cuenta no nada más como un sector de la sociedad, sino como un frente de lucha y una edad importantísima, en la que esta edad está entre la niñez y la madurez cronológica de la vida. Los jóvenes, yo creo que después de la Primera Guerra Mundial y después del triunfo de la Revolución Socialista de 1917, que de una u otra manera generó un contrapeso a nivel mundial para que no fueran únicamente los gobiernos con ideología capitalistas, los que generaran expectativas de cómo tratar a la juventud, de qué espacios debe tener la juventud, de qué papel histórico debe jugar la juventud, pues yo digo que se empezaron a organizar los jóvenes o los adultos empezaron a tomar en cuenta la juventud como un frente de lucha importante, porque si una edad es tan importante para generar una producción de todo tipo, yo lo circunscribo a una producción material e intelectual, pues es la juventud, ¿no? Por eso hay quienes dicen que la juventud es un divino tesoro. Entonces, cuando se habla aquí de que nada más una comisión debe decidir, a mí me parece que es un tema muy concreto, no es pensar que el destino electoral o electorero de la juventud va a estar en manos o de una comisión, que es la Comisión de la Juventud, o en el Congreso del Estado, que somos 25 diputados. No, yo creo que eso es nada más un tema meramente operativo, meramente administrativo. Creo que las políticas públicas que el Congreso debe desatar, desarrollar, construir para la juventud, debe ser con la participación de la juventud y debe abrir sus espacios para que la juventud participe. No solamente, insisto, en el tema electoral, sino en el frente de abrirle oportunidades para el estudio, de abrirle oportunidades para combinar la teoría y la práctica y garantizarles el empleo, que es lo más importante. Tenemos en el país una serie de jóvenes, una cantidad enorme de jóvenes que ya terminaron, por ejemplo, su preparación universitaria y están trabajando de taxistas o son taqueros o son vendedores de cuanta bisutería hay en el país. O sea, son jóvenes subempleados, desempleados y que trabajan en la informalidad. Ese es, yo creo, el tema fundamental de la discusión. Al joven hay que garantizarle, yo insisto, la educación, hay que garantizarle el empleo, hay que garantizarle seguridad en todos los sentidos y en todos los órdenes. Por lo que yo sí creo que si nos metemos a un debate aquí, que si la Comisión de la Juventud decide el destino de los jóvenes, si así lo viéramos, si así lo entendiéramos, si así lo concibiéramos, pues estamos totalmente equivocados. El destino de la juventud se construye a sí misma como juventud, pero también en el entorno que la sociedad y sus instituciones de poder público les van creando, construyendo. Entonces, yo creo que es importante que la juventud entienda que participar en política es súper importante, porque con ello ellos están decidiendo su propio destino. No son los adultos o los políticos o los empresarios o la gente que domina los poderes fácticos los que van a determinar el destino de la juventud. No, tiene que ser construido el destino de la juventud por la propia juventud. Por eso a mí sí me parece que el tema que se está planteando de reformar los artículos relacionados con los derechos de la juventud, pues no debe de verse de una manera reduccionista. Yo, o administrativa, yo sí creo, verdad, que el debate da para más y si el día de hoy lo que se está planteando es que no haya favoritismos para que los procesos de selección de los diputados juveniles que el Congreso promueve no estén en manos de los presidentes municipales o estén en manos de la comisión nada más de la juventud en el Congreso, sino que también participa la juventud organizada o no organizada, de universidades, porque hay una juventud también que para poder estudiar tiene que costearse sus estudios trabajando. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo sí creo que no debemos caer aquí en la confrontación, o sea, que si el YECRO, o que si el TECRO, o que si el INE. Yo creo que nosotros como Congreso local tendremos que discutir más amplia y profundamente el destino de la juventud, pero discutirlo con ellos que tienen una visión distinta a veces a las generaciones que hoy estamos de alguna manera construyendo un futuro incluyente, diversos y uniendo pues los intereses de nuestra sociedad. Yo hago votos porque el día de hoy no nos confrontemos aquí como diputados, partiendo de intereses muy mezquinos, muy partidistas o muy limitados. Y sí, yo creo que como ya tenemos enfrente el tema, pues aprobar lo que conduzca, pero la reforma constitucional o la reforma legal que hagamos, creo que da para más. Hay que abrir foros de la juventud, hay que ir a las universidades, hay que ir a los centros de trabajo, hay que ir a las comunidades de todo tipo, porque este Estado, su mayor riqueza es que es un Estado joven. Este país, su mayor riqueza es que es un país de jóvenes. Entonces, no podemos ver el problema de manera muy simplista. Yo hago votos porque los jóvenes se lleven una impresión de que los diputados entendemos su conflictiva, entendemos su problemática y no solamente la entendemos, sino que estamos dispuestos no sólo a escucharlos, sino también a atenderles y resolverles las demandas fundamentales que tiene hoy nuestra juventud quintanarroense. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.